La presente acción legislativa tiene por objeto adicionar las fracciones 23 y 24 del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado con la finalidad de otorgar atribuciones de coordinación y participación a la Secretaría de Salud con referencia a la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico y a la Comisión Estatal para la Atención y Protección a Personas con Condición de Espectro Autista.